Y no cesan los atracos en Transmilenio, según el distrito, las autoridades al día están capturando por lo menos a cinco personas y hay más de 30 denuncias de robos. María Camila Realfe, ¿qué dicen los usuarios y qué están haciendo las autoridades ante esta situación tan preocupante? Vanessa, muy buenos días, pues los usuarios insisten que no es cuestión de percepción, sino de realidad. Algunos han sido víctimas o testigos de estos hechos de robos dentro de las estaciones y también dentro de los buses. Pero este panorama también está siendo denunciado por el Consejo de Bogotá, precisamente nos encontramos con la concejal Olga Victoria Rubio. Concejal, ¿cuál es el panorama de seguridad aquí en Transmilenio? Bueno, Transmilenio se ha convertido en una zona de peligro. Hablar de Transmilenio es sinónimo de desconfianza, miedo e inseguridad. ¿Por qué? Porque en Bogotá es la única ciudad del país en donde no hay Transmilenio ni transporte para tanta gente. Y esto es lo que precisamente crea, genera acosos sexuales, hurtos. Todos los días cinco personas son capturadas en la comisión del delito. Todos los días seis mil quinientas armas blancas son decomisadas. Todos los días seis mujeres están denunciando acoso sexual. Cada tres días una mujer sale lesionada, herida del sistema, por haberse resistido al atraco. Muchísimas gracias, concejal. Hace pocos minutos hablamos con ellos, con los usuarios, quienes insisten que el tema de seguridad tambalea, sobre todo en este sistema. Vean por qué. No hay policías, no hay... Yo no veo policías, por lo menos en estas estaciones, yo no veo nunca casi policías. Muy raro que yo vea policías. Las estaciones que son Consuelo, Socorro, Molinos, una cantidad de colados que le toca andar con candado, le toca la maleta siempre adelante, porque pues entre toda la gente que se sube uno no... Pues uno dice, si se roban dos mil trescientos pesos, pues uno no sabe qué más. A mí personalmente sí me han robado el celular, sin darme cuenta. Así por más que uno diga, no, yo lo guardé acá en el bolsillo y no pasa nada. Pues se vuelve ya una habilidad para las personas que lo hacen. Bueno, concejal, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades? Sobre todo se denuncia mucho que no hay cámaras de seguridad en las estaciones y en los buses. Mire, tan así es, y enfoque es de género. Y les quiero contar que los estudios mundiales dicen que el transporte público en Bogotá es el más inseguro para las mujeres. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema seguro ni eficiente. Esas aglomeraciones son las que crean los tocamientos, los manoseos, y todo lo que las autoridades y los magistrados consideran injuria por vía de hecho. Por lo tanto, aquí se debe y tiene que el sistema facilitar la denuncia. Tiene que haber ese engranaje, esa sincronización con las autoridades, porque donde no se denuncie va a seguir la impunidad. Gracias, concejal. Recordemos que en los primeros cinco meses de este año, según el distrito, más de 4.900 personas denunciaron estos hechos. Información desde el norte de Bogotá. María Camila Real, Fe, Noticias Caracol.